Es una forma de un arco que cubre con flores de cepasuchis, manos de león y palmillas. El arco parte fundamental de la ofrenda, los cuales simbolizan la conexión que establece de más allá con nuestro mundo real. Estos son adornados con fruta, comida, pan de muerto y figurillas de barro. Ya hecho el arco, se colocan fotos de seres queridos, ausentes eternamente y se las colocan en una mesita los que les gustaba comer y beber. Desde tamales, dulces, aguardiente, naranjas, plátanos, agua bendita y encendido en un saumerio el copal purificado que utilizaban nuestros ancestros. En lo alto del altar se cuelga el pan de muerto, en forma de muñeco, igualmente, frente al altar se coloca un tronco de plátano, conocido como el chiebre, el cual es sostenido por cuatro estacas. En él colocarán las velas durante toda la fiesta. El día primero de noviembre, día de los difuntos, el día dos de noviembre es el día de todos los santos y el día tres es el día de la bendición y día de la despedida. El dos de noviembre se recibe a todos los santos y se tocan las campanas para avisar que se está ofrendando. La costumbre entre los vivos es de que se visitan las casas de los amigos, parientes y vecinos, de donde ofrece la ofrenda, se convive y se bebe con alegría y música, que se toca al son de los tres instrumentos musicales de la región. Hay un dolor por el recuerdo de ser ausente, pero alegría por su ánima que nos visita, cosas de respetarse por su tradición y significado, anímico y de herencia. Como la tradición y cultura se está perdiendo y nuestros ancestros eran hablantes de la lengua materna del náhuatl, tenemos en demostración a un alumno de nuestro grupo que llevará a cabo la demostración de los alimentos ofrendados bajo este idioma. Respetable jurado, cabe mencionar que cada pueblo tiene diferente forma de resucitar el arco. Es por eso que tratamos de abarcar cada tradición de algunos lugares que se muestran presentes en nuestro altar.